En las últimas horas las autoridades del Corazón del Valle lograron la captura de 17 personas señaladas de pertenecer al grupo delincuencial organizado La Inmaculada y la imputación de cargos a otras 10 personas que además se encontraban en centros carcelarios. Jonir Aguirre alias Chucky y Juan Martínez alias Picante son dos de las 17 personas que fueron capturadas por las autoridades tras cumplir órdenes de allanamiento en diferentes sectores de la ciudad de Tuluá. Al parecer serían los principales sicarios quienes estarían relacionados con más de 10 hechos de homicidios. Durante las últimas horas y como resultado de un proceso investigativo de nuestra Fiscalía General de la Nación y un trabajo de inteligencia que abarcó más de 7 meses de labores de calle en que participó nuestra Policía Nacional y las unidades del Grupo Gaula Militar del Valle del Cauca se ejecutó el día de ayer 17 órdenes de captura en la que se logró dar medidas de aseguramiento a integrantes de la banda autodenominada como La Inmaculada. Diez personas más que se encontraban en centro carcelario le fueron imputados los cargos por extorsión, homicidio, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes. Dentro del mismo operativo adelantado, las autoridades capturaron a un agente de tránsito, señalado de ser el coordinador de extorsión, encargado de perfilar a las víctimas, además de facilitar información sobre los puestos de control. También expedir sustancias alucinógenas en un establecimiento público de su propiedad. Con estos resultados que se dan en el municipio de Tuluá, se esclarecen alrededor de 10 homicidios, se afectan las rentas ilícitas, así como también se esclarecen hechos relacionados con el homicidio de un guarda de tránsito en este municipio. Es importante resaltar también que este grupo está relacionado con la quema de los buses de la empresa de transporte La Esperanza, con lo que también se aclara este hecho. Asimismo, un miembro activo de la policía fue capturado. El hombre sería el responsable de enviar información al grupo delincuencial sobre procesos de investigación y notificación de órdenes de captura a integrantes de la estructura organizacional. Igualmente, cabe resaltar que esta banda de la Inmaculada captaba para sus finanzas en ese municipio, tan solo en ventas de Tutsi y otros alucinógenos, un aproximado de mil millones de pesos al mes. De esta manera, las autoridades continúan en la labor de desarticular estas bandas delincuenciales que afecta al departamento y se invita a los vallecaucanos a denunciar ante las autoridades sobre acciones sospechosas que puedan presentarse en la región.